Y vamos a hablar de las elecciones de medio término en Estados Unidos, que bueno, finalmente Donald Trump perdió la Cámara de Representantes, pero aún así cantó victoria en el Senado de los Estados Unidos. Aquí está con nosotros Fernando Domínguez Sardú, analista internacional y profesor de UCA y USAL. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, ¿cuál es tu lectura de los resultados que hemos conocido de la elección de medio término del día de ayer? A ver, se pueden hacer muchísimas lecturas en realidad, porque por un lado, sí, es verdad, Trump puede vender parcialmente un triunfo, por otro lado... De hecho lo hizo vía Twitter, ¿no? Lo hizo, no solo vía Twitter, o sea, una conferencia bastante polémica incluso. Pero también el Partido Demócrata puede salir a vender una victoria. Y al menos en mi opinión esto está mostrando algo que ya se está viendo hace bastante tiempo, al menos desde la elección de Trump, que es la profundización de un país partido en dos. Sí. ¿Sí? ¿Podemos hablar de una grieta en Estados Unidos? Sí, definitivamente. Bien. A ver, el término es bastante marquetinero, pero sí al menos... Importaron nuestra grieta. No, ya estaba. Ya estaba. Podríamos decir que tal vez nosotros importamos en algunos aspectos la grieta de ellos. El término es nuestro. Sí, pero... Algo nuestro. Bueno, pero desde la ciencia política siempre hablamos de clivajes, ¿no? O sea, divisiones sociales que se sostienen a lo largo de los años. Y esa es tal vez la novedad que Trump hace dos años parecía que estaba reflejando como algo nuevo, pero en realidad era la manifestación de un fenómeno más grande, que es una Estados Unidos urbana, ¿sí? Con tal vez intereses más globalizantes, inserta en el mundo, con una clase de recursos y necesidades distinta, muy distinta, de Estados Unidos rural. Conservador, con valores más tradicionales. Que es el que le dio el voto a Donald Trump, ¿no? Eso es el que le dio el voto a Donald Trump, ¿no? Ahora, y esto se refleja en estados que tenían, por ejemplo, senadores demócratas, o sea, estamos hablando de Missouri, estamos hablando de Indiana, estamos hablando de Dakota del Norte, ¿qué pasaron a ser republicanos ahora? Y eso es lo que vende Trump como el triunfo. Pero en realidad es la consolidación del fenómeno que hace dos años lo llevó a la presidencia. En esto que se llama la América Profunda, ¿no? Exactamente. Que esa América Profunda se compone de los sectores pauperizados de las grandes ciudades, o de ciudades que fueron empobreciéndose, como Detroit, y del Estados Unidos rural, de esos distritos pequeños, pero que aportan, en el marco del federalismo estadounidense, aportan bancas, aportan votos en un colegio electoral, en una elección presidencial, bancas en el Senado, ¿no? De pesos que casualmente son las que más se elegían ahora, recordemos que se elige por tercios el Senado estadounidense. La Cámara de Representantes en su totalidad y el Senado, un tercio del Senado. Exactamente. Y por la contraparte, los demócratas tuvieron una elección esperable, no sé si calificarla de una muy buena elección, fue una buena elección, sí, o sea, ganaron más representantes de los que tenían que ganar para consolidar la mayoría, pero se hicieron fuertes en estos distritos. Al mismo tiempo, desde el Partido Demócrata se esperaba una, ¿cómo decirlo?, un triunfo del sector progresista. Y eso se vio a medias. Las grandes esperanzas de los progresistas, como por ejemplo Andrew Gilliam, el candidato a gobernador de la Florida, o la candidata gobernadora en George Abrams, perdieron por un margen muy pequeño, pero no pudieron consolidarse en opciones competitivas de cara a un futuro. Por ejemplo, aunque hubo algunas noticias, el incremento del número de mujeres, principalmente a partir del Partido Demócrata, la llegada de mujeres musulmanas a la Cámara de Representantes, que es algo... Es un hecho inédito, ¿no? Inédito, no inesperado, pero sí absolutamente nuevo y que cambia con, no sé si las tradiciones, pero con la historia política de los últimos años de los Estados Unidos. Entonces, al Partido Demócrata le cuesta encontrar un liderazgo fuerte en esa línea que termine de representar a este sector de poblaciones urbanas, que lo respalda de una manera bastante contundente, como si tiene el Partido Republicano, que tiene a Donald Trump y que tiene a líderes conservadores atrás, apalancándolo, como Mitch McConnell en el Senado, el líder de la mayoría... Ahora, Fernando, en el caso de los demócratas, quien estuvo muy involucrado en la campaña fue el expresidente Barack Obama, algo que no suelen hacer los expresidentes en los Estados Unidos. ¿Esto, vos crees que hizo que el resultado fuera el que conocemos o que tendría que haber sido más contundente el triunfo de los demócratas? Mira, honestamente yo no creo que haya tenido un impacto decisivo la presencia de Obama. La presencia de Obama tal vez sirve para unificar al Partido Demócrata en torno, más que una bandera, a un conjunto de ideas, ¿no? Porque, de hecho, esto también tiene que ver con la reacción de Nancy Pelosi, que es la líder histórica del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, que lo primero que salió a decir fue, llegó el momento de checks and balances, pesos y contrapesos. Este es el momento de empezar a controlar la gestión de Trump. Pero, ¿controlarla a partir de qué? Y ese es tal vez el dato no menor. Claro. En estos dos primeros años no pudieron las mayorías republicanas desmontar el Obama, que era el conjunto de medidas de asistencia sanitaria. Sí. Y eso se convirtió en el caballito de batalla del Partido Demócrata, que era el caballito de batalla de Obama. Entonces, en ese sentido, la presencia de Obama sí... Fue clave. ...tiene un simbolismo. Ahora, en términos del impacto directo en el resultado, yo creo que tiene mucho más que ver la coyuntura y esta división social más profunda que hay en los Estados Unidos y que el Partido Demócrata claramente termina por erigirse en el representante de uno de estos dos sectores sociales. Ahora, con esta nueva composición, tanto de diputados, vamos a llamarlo así, para que se entienda, para traducirlo... Para el paralelismo con Argentina. Exactamente, la Cámara de Representantes, como se la llama en Estados Unidos, y la Cámara de Senadores, ¿en qué cuestiones pueden cambiar las cosas? Por ejemplo, esto que estuvo tan en la boca de todos en este último tiempo, que es la elección de jueces por parte de Donald Trump, ¿continuará de la misma manera? En cuanto a la elección de jueces, yo asumo que sí, porque el proceso lo inicia el Senado, y en el Senado los republicanos tienen una mayoría consistente, así que asumo que en eso no va a haber ninguna traba profunda Trump. Pero sí, a ver, la Cámara de Representantes tiene una facultad que es la del inicio y apertura de los procesos de impeachment, o destitución del presidente. Necesita una mayoría calificada de dos tercios para progresar. Esa mayoría calificada no la pueden conseguir, al menos al día de hoy. Pero sí pueden iniciar el proceso, y con eso hacer un ruido suficiente, como para empezar a instalar una situación crítica. De hecho, esa fue la defensa que argulló Trump hoy, al hacer una especie de análisis bastante fuerte de los resultados, pidiendo abiertamente que no se avancen con investigaciones a cambio de poder sentarse a negociar. ¿Existe realmente esa posibilidad? ¿Del impeachment? En el día de hoy, viendo los resultados, viendo la división de poderes, yo la veo muy difícil. No me animo a decir que no existe. La veo difícil, compleja y difícil de ejecutar. Claro, más allá de que el mecanismo y con la nueva composición se podría activar. Yo creo que más atención que a eso hay que prestarle a procesos de investigación que ya fueron abiertos en el marco de la Cámara de Representantes, como la investigación con la injerencia rusa en las elecciones del 2016. De Hillary Clinton, ¿no? Sí, de Hillary Clinton con Donald Trump, en el proceso de investigación que lleva adelante Mueller, que ese proceso se lleva en el marco de la Cámara de Representantes y ahí sí, con una mayoría demócrata, puede llegar a tener otra visibilidad y otra luz y esto sí empezar a poder abrir las puertas. Clarísimo. Fernando, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.